Ha sido una semana ultra bendecidas, una semana llena de muchos, de muchas historias, ¿verdad? Y sé que en cada historia está el Señor, sea buena o sea mala la que nos suceda, en cada historia está el Rey. ¿Pero qué? Si Dios me abandonó, Dios está ahí. ¿Pero qué? Todo lo bueno le damos gracias y está ahí. Pero también para todo, cualquier cosa que tú creas que está mal, también Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él es lo único que quiere, es bendecirte a ti y a que aprendas en cada cosa lo que Él quiere hacer en tu mañana, no en tu hoy. En tu mañana, muchas veces vas a mirar hacia atrás y dices, wow, ahora entiendo por qué. Estamos en la serie del temor y el tema de hoy se llama la ansiedad. En esta serie hemos estado hablando de las raíces, de los comienzos del temor. También estamos hablando del umbral del miedo, wow, como nosotros en un momento cualquiera podemos pasar de un lado a otro y no nos damos cuenta y es ese umbral en el cual están las cosas que a uno teme o que uno cree que teme, ¿verdad? Pero al final muchas veces no era para tanto, ¿cierto? Cuando miras y después dices, bueno, no fue tanto, se recuerdan del ratoncito, no era tanto, ni siquiera era de verdad, gloria a Dios, ¿cierto? Bueno, pero hablábamos de ese umbral del miedo y déjame decirte que hoy quiero hablarles de la ansiedad porque al final de la enseñanza del domingo pasado hablábamos de las causas y todo este tipo de cosas que influyen a que nosotros nos llenemos de temor y una de las causas es la ansiedad y quiero hablar hoy de ese tema porque es importante y es en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, la ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Un texto bíblico que quiero agarrarme para el día de hoy y también del libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 6 nos dice, en Reina Valera, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, en nada estéis afanosos. Y esto es una palabra que nos toca muchísimo porque siempre vivimos afanosos, siempre estamos afanados. Yo trato de bajar las revoluciones en mis afanes, mi esposa me dice, ya, vámonos, ya, hay que llegar ya, esto, esto, y yo entiendo, tenemos que llegar temprano a todas partes, ¿es cierto? Sobre todo las mujeres, a ver, ¿llegan temprano? Sí, no, es que me falta el último toque, pero es importante, es importante, ellas no están afanosas, ellas se están arreglando primero, gloria a Dios, tenemos que copiar de ellas. Bueno, en esta serie del temor hemos hablado de muchas cosas, sobre todo como cuando pasamos ese umbral del miedo, que es algo físico, porque acuérdate, lo que es la ansiedad y el miedo son totalmente diferentes, porque el miedo es algo real, algo que sucedió, se recuerdan los, hay gente que tiene miedo a las cucarachas, hay gente que tiene miedo a muchas cosas, ¿verdad? Pero son cosas reales, la ansiedad son cosas que no son totalmente reales en el ser humano, simplemente lo presiento, lo creo que va a suceder, y con ese presentimiento, y eso yo lo creo, wow, acaban un mundo, mi hermano querido. Pero es parte del paseo, y es parte que nosotros tengamos que entender esa área, porque cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido ansiedad, o acaso cuando se te presenta que tienes que tener el examen final de tal materia, wow, te coge el estómago y te piensas, hay gente que tiene que ir al baño cada rato, hay un montón de cosas que pasan, y es simplemente síntomas de esa ansiedad en que nosotros estamos viviendo. Imagínense algo interesante, el 20% de la población del mundo vive en ansiedad, 20% tiene un problema psicológico, un problema de algo que tiene que ver con la ansiedad, a mí me parece que el 20% es bastante, es casi la cuarta parte del mundo, o sea que si es la cuarta parte de cuatro personas que van contigo, una tiene un problema, no es fácil, ¿por qué? Porque la ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días, y aún en estos países desarrollados que todo el mundo va a la carrera a millón y el que se queda, el tren le deja, ¿verdad? Es vivir en esa ansiedad, desde que te levantas tienes que bañarte, cambiarte, hacer el devocional, no, no hay tiempo pastor, pero bueno, sí, sí, hay que levantarse cinco minutos antes, ¿verdad? Son cinco minutos, no es que no hay tiempo, bueno, ponlo, tú sabes que ahora works, pero oye, escúchalo, y ya está, no hay manera de no hacerlo, pero en ese afán en que vivimos es donde se despierta más la ansiedad, y el problema de todo este tipo de cosas es que cuando nosotros nos alejamos de Dios y entre más nos alejamos de Dios, entre menos tenemos una comunicación con Dios, más la ansiedad llega a nuestras vidas, eso es tremendo y es real. Entonces hablábamos que cada, el 20% de las personas tienen ese problema de ansiedad patológico que requiere a veces tratamiento, y qué barbaridad, nos gastamos un montón de dinero en psicólogos y en psiquiatras en tratar un problema de ansiedad, de hecho, muchas veces llegamos a ese tipo de personas en el momento que ya hay, no hay remedio, ¿verdad? O hay un problema ya demasiado punzante en la vida de esa persona, pero lo peor es que nos alejamos de quien tiene la solución de todos los problemas, se llama Jesús de Nazaret, Él es el centro de nuestras vidas, es la piedra angular en nuestra familia, en nuestro hogar, en todo, Él es la piedra angular. Déjenme decirles algo, hombres, mujeres, bueno, ahí le he mezclado, pero no importa, el hombre y la mujer son dos líneas rectas, siempre se lo digo a los que estoy dándoles las clases prematrimoniales, ¿cierto? Muchos están aquí. Que no se van a encontrar nunca, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué se casan? No se encuentran porque sus pensamientos, mentes son totalmente diferentes, somos creados, ¿qué pasó? Somos creados por Dios, pero nos creó con un chip diferente a cada uno de nosotros, pero Dios no deja las cosas ni los hilos sueltos, ¿no, Señor? Dios agarra los hilos y por eso dijo que yo soy la piedra angular, la piedra que une. La única manera de unirse es Jesús. Jesús es el que nos une cuando las situaciones son difíciles. Por eso, cuando nos alejamos de ese varón, de esa persona, sobre todo de la tercera persona que es el Espíritu Santo de Dios que nos lo dejó dentro de nosotros, no nos lo dejó al lado, ni al lado, ni allá, ni acá, ni allá en los cielos que no se ve, no, nos lo dejó dentro de nosotros, dice que lo dejó el paracleto dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que no se vaya de nosotros nunca. El problema está en que Él toca la puerta y tú le abres, y si no le abres, Él se queda ahí porque Él es un caballero. Y nosotros, muchas veces nos tocan la puerta, aquellos que tocan la puerta o aquellos que les timbre el teléfono y no quieren oírlo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nos están tocando la puerta y creemos que es el cartero o creemos que alguien que viene a cualquier cosa diferente, a vendernos algo, o ahora por la tecnología, los teléfonos y demás, pero realmente el que te está tocando la puerta permanentemente y que no se siente es nuestro Jesús. ¿Para qué? Para que vivir contigo permanentemente. Lo que pasa con todo esto es que, hablando nuevamente de la ansiedad, hoy día en ese 20% están las fobias, trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad, opresión, opresiones constantes, síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, de cuello, de espalda, ver cosas irreales aún de sí mismo. Estoy gordo, estoy flaco, estoy feo, estoy viejo, estoy de monstruo. Simplemente es tu imaginación. ¿Por qué llega todo esto? Hombre, sí, los médicos pueden decir muchas cosas. Hay un problema del ABCD, pero ese ABCD se reduce en una sola cosa. Cristo, cuando tú te alejas de Cristo, cuando tú estás muy lejos del Señor, es cuando entra el enemigo a hacer de las suyas. Es cuando no lo buscas a Él, buscas cualquier cosa, el enemigo va a usarte. Y lo primero es usar nuestra mente, porque nuestra mente es donde se deposita todo. Los judíos hablaban del corazón, pero realmente en la mente es donde está todo. Lo hacemos o no lo hacemos. Y este tipo de problemas, es que tengo espalda y van al médico, y la espalda para acá, sí, la asiática y la no sé qué. Es verdad. Algunos casos sí son verdades, pero ese dolor te produce estrés también. Y aunque tengas el dolor, muchas veces el mismo estrés te va a producir que tengas más dolor. Pasa, mucha gente tiene problemas de la espalda o del cuello. Yo tengo muchos problemas con el cuello, pero es que a veces vivo estresado, ¿verdad? Todos nos pasa, ¿verdad? Y de pronto, aunque sí hay un problema físico, el problema se acrecenta en la medida en que nosotros le damos más atención al problema que a la solución. ¿Por qué? Porque el problema está, no lo puedes poder hacer nada, te duele, etcétera, etcétera. Pero cuando tú buscas el rostro del Señor, créeme, ayer yo tenía un dolor aquí fuerte, y empecé a buscar el rostro de Dios y no tomé ninguna pastilla, simplemente se me olvidó. Se me olvidó que tenía el dolor. Puede ser que se me haya olvidado, o puede ser simplemente que la mano de nuestro Señor Jesús tocó para sanar y calmar ese dolor. Una de las cosas que afecta a las personas en esta vida tan apurada es la ansiedad o estrés. Nuevo nombre, estrés. Pero es ansiedad permanente. Y fíjense que esta condición tan real es algo que nos hace sentir mal, nos deprime, y en ocasiones nos puede afectar físicamente, como les dije. Según algunos estudios médicos, el estrés o ansiedad es el mayor causa de infartos, de síncope, cardíaco, de trastornos mentales, la ansiedad. ¿Por qué preocuparte del mañana si cada día tiene su afán? Hombre, no, la otra vez le hablaba de lechuga. Sí, es que realmente necesita preocuparte por el día de hoy. No te preocupes que vas a almorzar, aunque ya está casi para qué, te faltan unas cuantas horas. Si te estás preocupando que vas a hacer carne asada o carne... ¿Qué te importa? No importa qué te vas a preocupar, simplemente hoy, en este momento, vive lo que Dios te está entregando. No apartes tu rostro de aquí, porque Dios quiere hablarte. Pero si nuestra mente está en otro lado, ¿qué vas a recibir? Tu cuerpo nada más que está aquí, pero tu mente está afuera. ¿O cuántos de nosotros estando aquí estamos tateando y estamos poniendo mensajes o estamos hablando y no estamos poniendo atención? A ver, ¿cuántos aquí? Alce la mano. Gloria a Dios, aquí nadie la alza. Excelente. Es más, de pronto ni se han dado cuenta de lo que estoy diciendo, porque están en otra parte. Pasa, pasa mi hermano querido. Pero Dios quiere que te concentres, Dios quiere que estés pendiente para que puedas ser transformado. La ansiedad puede ser un sentimiento inquietante de miedo o preocupación. Miedo, les hablaba ahorita de miedo, ¿verdad? Que es algo real. O preocupación de algo que no está, irreal. Es que mañana se acaba el mundo. ¡Guau! ¡Qué problema! Si tú eres cristiano, ¿qué importa que te acabe el mundo? ¿Tú te vas ahí antes? ¿O no? Gloria a Dios. ¡Pasa! Pero si te coge mal parado, te vas a quedar. No te vas en el primer bus. Tienes que estar pendiente de eso, mi hermano querido. Eso es lo que tenemos que estar pendiente. De cuándo, si te da ansiedad, date ansiedad en el momento que estás alejándote de Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor, el diablo. Que te alejes de Dios para Él poder hacer de la suya. Porque cuando Él entra, hace un desastre. Por eso les decía ahorita que cuando te da dolor de estómago por un examen o cualquier cosa de estas, ¿verdad? Eso es ansiedad, pero todo el mundo la vive. El problema es cuando esa ansiedad se te complica. En algo negativo. En algo que se te devuelve una obsesión. Ya no es un simple nerviosismo de algo que va a pasar, sino que se convierte en una preocupación constante que nos roba la paz porque Él vino a robar la paz. Él vino a dividir, a dañar y a robar la paz de todo ser humano. Y más de los cristianos. Porque a Él no está contento que tú estés aquí ni estés ahí en las redes sociales. Él no está contento con eso. Él va a buscar la manera de cómo te echa para otro lado. Es una sensación horrible que nos hace sentir mal de todo el tiempo. Para muchos puede ser una tontería, pero para otros la ansiedad es como vivir en un infierno día tras día y a veces es difícil de salir simplemente porque seguimos con los mismos pensamientos, seguimos y seguimos y seguimos y o acaso cuando te ofenden o te dicen algo comienzas y te duelen el corazón pero los pensamientos siguen, ¿verdad? Y es por esto y fue por lo otro y fue por allá y sigue y sigue llenándote de rabia. ¿Sabes quién está contento con eso? Ya tú sabes. Y sigues metiéndote en la cabeza hasta crear una película. Es como el hombre o mujer celosa. ¿Cierto? Aquí no las hay. Gloria a Dios. Porque creemos en Cristo Jesús. Tú no confíes en el hombre ni confíes en la mujer. Tienes que confiar en que ese que está ahí arriba tengamos temor. Porque cuando tú tienes temor de ese acá abajo todo está bien. Cuando no tienes temor ahí ¿cuándo se quita ese temor de él? En el momento que te alejas de Dios. Cuando tú te alejas del Señor es cuando más el enemigo va a entrar y eso está contento porque cuando entra te comienza a cambiar la vida. Te comienza a ver todo bonito. ¿O acaso las cosas del enemigo son feas? Algunas veces. Gloria a Dios. Pero tú las ves bonitas. La ansiedad o estrés en estados extremos es estado de depresión causa de cómo pensar y cómo poder ayudar a alguien que ni siquiera necesita de tu ayuda. Muchas veces estás pendiente de una persona. Muchos de nosotros nos estamos pendientes sobre todo mamás aquí no las hay sí. Mamás ¿están pendientes de sus hijos o están pendientes más de la cuenta? De pronto aquí no. ¿Están pendientes de sus hijos? Más de la cuenta. Gloria a Dios. Eso no es malo. El problema es mi hijo salió. ¿Qué le va a pasar? Se puede chocar en la esquina y comienza con una eso es ansiedad y pronto y allá y acá y comienzan con una cantidad de películas de vaqueros que olvídate. No, aquí no. Y esa serie de cosas comienzan a pasar en nosotros cuando somos padres sobreprotectores ¿o no? Ya nuestros hijos tienen 50 años y todavía estamos detrás de ellos. Treinta y pico. Gloria a Dios. Pero bueno, así son los papás. El problema es saber controlar las emociones. Cuando tú sabes controlar tus emociones sabes manejar las situaciones y no puedes llegar a estos extremos que estamos hablando aquí. Es fácil. Por eso en el día de hoy quiero enfocar este tema de la depresión ¿por qué? Porque está causando estragos grandes perdón de la ansiedad está causando estragos muy grandes en las familias muy grandes en las congregaciones muy grandes en todo y a veces creemos que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador todo está bien somos intocables somos pero resulta que Dios dijo que en este mundo tendrás aflicción más que Él ha vencido el mundo y si Él lo ha vencido ¿por qué preocuparte? no importa que haya cosas en tu vida pero no te puedes preocupar siempre tu fe debe estar puesta en el Rey de Reyes hoy quiero que aprendamos a cómo vencer la ansiedad en nuestras vidas y evitar la depresión yo quiero basarme en uno de los versos bíblicos que leí ahorita pero vamos a ampliarlo un poquito en Filipenses capítulo 4 verso del 6 al 8 para darles tres pasos nada más por el día de hoy tres pasos para que sigan y puedan vencer esa ansiedad y podamos ahora que la palabra de Dios sea la que cambie la que transforme tu vida y vamos a leerlo dice así la palabra de Dios por nada estéis afanosos o sea uno de los puntos es afanosos vivimos afanados permanentemente y por eso vivimos en ansiedad permanente luego les explico un poquito más sobre el tema si sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración ruego con acción de gracia o sea con acción de gracia significa que tu fe está diciéndole ya al Señor te estoy creyendo Padre yo te creo que lo que estoy orando está llegando al reino de los cielos y está regresando como la escalera que dio Jesús que dio Jacob está regresando en una bendición para mi vida el diablo te dice que no se va a quedar allá simplemente cree en fe aunque no vean la bendición cuesta en ti el 7 nos dice y la paz de Dios 2 la paz de Dios sin paz no puede hacer nada el enemigo vino a dañar tu paz pero dice la palabra y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo en Cristo Jesús cuando tú entiendes que la paz está en la palabra cuando tú entiendes que la paz está en Dios cuando entras en la presencia que les decía la vez pasada que es difícil entrar pero entra sigue 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 o acaso de las profesiones más difíciles es el que tira el lanzuelito ahí y dura horas y es pasas en la tarde y todavía está el tipo ahí verdad y acaso de pronto tres de pronto dos de pronto ninguno así es es seguir seguir en fe porque si el diablo te quiere quitar la paz aunque estés viendo algo él dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento físico que sobrepasa todo entendimiento mental sobrepasa todo entendimiento de los libros y te puedes leer muchos libros puedes estudiar hasta hacerte doctorado en 20 mil cosas pero créeme que cualquier doctorado que hagas dijo Pablo lo tiro y el zapacón porque es preferible un día en su presencia que mil fuera de él que tremendo es la palabra de Dios ese un día en su presencia te va a traer paz regocijo alegría felicidad sobre todo esa paz porque muchas veces se nos apaga la paz cuando los pensamientos comienzan a seguir y seguir y seguir échalos afuera échalos afuera y vas a ver que la paz llega ante ti el 8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero oye todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo honesto Dios nos manda a ser honesto mi hermano querido todo lo verdadero hablar con la verdad todo lo que es justo es que Dios nos manda como hijos de Dios a ser justo como Él todo lo que es puro wow todo lo que es amable Dios nos manda a ser puro o sea que tenemos que coger nuestra mente cada día cada minuto cada tiempo porque es que la lucha es contra la carne y esa es permanente hasta que te mueras tienes que seguir trabajando en eso todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si alguno es digno de alabanza en esto es en esto pensad nada más en esto pensad Dios te lleva a que pienses un poquito piensa en un poquito y vas a ver y la pregunta que surge ¿por qué le estaba diciendo Pablo a esta iglesia esto? el Pablo el apóstol Pablo era muy letrado y Dios le revelaba muchas muchas cosas para poder entender esto hay que ponernos un poquito a la historia y Pablo le escribe a la carta a estos de Filipos y ellos estaban pensando en una gran estaban pasando una gran preocupación no solamente como familia no solamente como persona sino que el mismo pueblo entero como hoy Venezuela Ucrania y todos los pueblos que están en dificultades hoy día están pasando problemas ¿verdad? y Pablo les escribe en Filipenses 1 18 al 19 nueva traducción viviente pero eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras que silencio de modo que me gozo y seguiré gozándome no importa que pase en tu vida no importa la situación que esté pasando el país no importa que el uno dice y el otro habla y que allá y que para acá y que todo va en caos no te importa tú sigue lo que te dice la palabra de Dios que es genuino lo que Dios te habla es genuino el mensaje de Cristo es el único revelador de todo esto y que nos da libertad dice que la iglesia existía discordia en esa iglesia de Filipos o sea de Filipenses entre los miembros y denuncian a los líderes o sea había discordia dentro de ese pueblo dentro de esa congregación dentro de esa iglesia y el Señor lo sabe todo porque aunque no haya una discordia física a veces hay discordia en el corazón y eso Dios nos habla en Filipenses capítulo 1 27 y dice sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo y como viven los ciudadanos del cielo gloria a Dios comportándose de un modo digno de la buena noticia cerca de Cristo entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes dice Pablo sabré que están firmes que están firmes que están firmes y unidos en el mismo espíritu en un mismo propósito le diría yo luchando juntos por la fe es decir la buena noticia porque la unión hace la fuerza el camino perfecto dentro vamos a comenzar dentro del hogar ese camino dentro del núcleo familiar cuando hay unión viene el enemigo a destruir permanentemente nos alejamos y entra más fuerte pero cuando nosotros regresamos el rostro a nuestro Dios ese es el momento que él entra cambia y transforma para la gloria de Dios esas son las buenas noticias en el hogar y si lo hay en el hogar lo hay en tu congregación si lo haces en tu congregación lo hay en tu barrio y en tu barrio lo hay en tu ciudad y en tu ciudad lo puede haber en la nación es la mejor manera porque cuando él dice divide él reina y ese es lo que quiere el enemigo dividir para reinar pero nuestra mente tendremos que todo el tiempo verdaderamente llevarla a los pies de Cristo no es fácil pero hay que llevarla existen miembros en la congregación bien carnales otros vanagloriosos y otros egocéntricos aquí no Filipenses capítulo 2 verso 3 al 4 nos dice de esta manera no seas egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se preocupen solo de sus propios intereses sino también preocupense o preocupen procuren interesarse en los demás y continúa el 5 al 11 de esta manera tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse tremendo en cambio dice la palabra renunció a sus privilegios divinos se despojó de sí mismo adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló y así mismo en obediencia a Dios murió en la cruz y morirán los criminales como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó al lugar máximo honor al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres porque ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y declare que Jesucristo es el Señor la gloria del Dios Padre simplemente porque se humilló cuando nosotros nos humillamos Dios nos exalta cuando nosotros nos exaltamos Dios nos manda otra vez para abajo cógela de esa forma ellos también estaban confrontando falsos maestros que se habían unido y dichos maestros atacaban a la cruz de Cristo dice Filipenses seguimos con Filipenses capítulo 3 verso 2 al 3 cuídense de esos perros de esa gente que hace lo malo esas mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos religiosidad pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos confiamos en el Cristo Jesús que hizo por nosotros y no depositaremos ninguna confianza en esfuerzos humanos no eres tú no es tu gracia no es la parte tuya tu cara bonita tu cara bien tu buen hablar verdad el que conquista eso es lo que te crees tú el que el que conquista un negocio el que conquista algo simplemente es la gracia y el favor de Dios cuando tú tienes la gracia de Dios en ese momento conquista porque lo que conquista es en tu gracia no es la gracia de Dios es temporal simplemente como llegó se fue y tú no sabes que pasó pero y dónde está qué pasó con todo lo que trabajé pero cuando lo haces simplemente y te rodillas ante Dios y hablas con él y dices señor yo quiero ir a este negocio a esta parte o a esta cosa las cosas te van a llover sin buscarla y vas a mirar que a otro está y a ti te llega a otro no a otro no aquel tampoco aquel tampoco pero a ti te va a llegar filipenses 419 dice y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesitan de gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús dale un aplauso al rey si la quieres tu crees que ese pueblo estaba ansioso y preocupado claro que si si el hombre le dedicó una carta fuerte para decirle todas estas cosas y para que no estuvieran aferosos porque en el afán te vas a perder cuando tu aterrizas y piensas un poquito y no actúas en afán pierdes por afán pierdes tu matrimonio por afán pierdes la vida por afán un minuto un minuto en un segundo puedes perder todo nada más porque cambiaste el modo de lo que Dios quiere hacer en tu vida Mateo capítulo 6 8 nos dice no sean como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesita incluso antes que se te lo pidas ya Dios sabe todo no tienes que pedirlo para eliminar el afán de nuestras vidas y la ansiedad existe algo que tenemos que hacer y que tenemos que rendirnos al Cristo de la gloria si tú no te rindes y yo quiero que lo veas ahí si tú no te rindes al Cristo de la gloria puedes hacer como Mico puedes hacer lo que quieras que al final vas a perder con Cristo dice la palabra somos más que vencedores para la gloria de Dios y bueno pónganse en pie parece que hemos terminado siempre hay algo que hablar si necesitas saber un poquito más de esta palabra ven el próximo domingo 11 y 30 Dios te espera la ansiedad y sus motivos bueno hay muchas cosas que hablar cuando nos metemos en un tema Dios quiere hablar y hablar y hablar pero yo le digo Señor mi esposa me dice has cogido demasiado tiempo nunca es tiempo nunca es tiempo para terminar porque la palabra es viva y eficaz y siempre tiene algo que hablarle al Rey a nosotros del Rey lo único y más importante que nuestro Dios quiere en este día es que entiendas que no eres tú que los afanes son del mundo que comiences a aterrizar en nuestro Dios que la ansiedad quede a un lado y que simplemente pase lo que pase es preferible ¿verdad? que te digas que eres muy fresco o lechuga ¿verdad? prefiere que te digan eso pero prefieres mejor ver a Cristo Jesús porque de la ansiedad te llega a tener mal genio malas cosas y demasiadas cosas que te van a pasar ofendes maltratas ¿verdad? y muchas cosas suceden cuando Dios te dijo yo traigo paz y paz en medio de la tormenta cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orarle al Señor Padre mío Señor de tu gloria Señor gracias hoy te entregamos Padre Santo nuestra mente nuestro corazón nuestro espíritu a ti Padre de la gloria Señor perdónanos Padre Santo porque te hemos ofendido Padre amado díceselo ahí donde estás con el entendimiento para que verdaderamente hay una transformación Dios está aquí Padre amado perdóname porque te hemos ofendido Señor perdóname Señor porque te he apartado de mi vida Padre perdóname Señor porque he visto otras cosas mejores que tú Padre amado perdóname Padre Santo porque no te he puesto en primer lugar Padre de la gloria perdóname Señor porque he visto las cosas del mundo más fáciles que las cosas tuyas Padre amado perdóname Señor porque aunque esté aquí no he estado Padre Santo perdóname amado Padre celestial porque quiero Padre Santo comenzar de nuevo Padre amado quiero Padre Santo hoy Señor que escribas Padre Santo nuevamente despolva ese libro Señor porque yo lo he tenido completamente lleno de telarañas yo necesito que tú Padre amado me veas Señor como tu hijo amado hija amada en quien tienes tienes complacencia Padre Santo oh gran Señor de la gloria eres tú Señor y solamente tú el que puede hacer y cambiar mi ansiedad cambiar mi problema y trasladarla en danza como dice tu palabra Señor trasladarlo en danza Señor trasladarlo en alegría en felicidad en paz en amor Padre Santo declaramos Señor que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador Padre Santo declaramos que tú eres nuestro Rey nuestro Salvador Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén gloria a Dios Amén Gracias por ver el video.